Por supuesto que tenemos para hablar ahora a alguien de los que vos mencionas, alguien que es protagonista hoy en día, una mujer que es protagonista en el universo cervecero. Vamos a hablar con Sol Cravelo, jefa de conocimiento cervecero de Cerveza Patagonia. ¿Cómo estás Sol? Hola, qué lindo todo lo que estaban contando, qué lindo que se divulgue todo nuestro lugar en la historia de la cerveza. Estoy manavillada con toda la investigación que estuvieron haciendo. Y bueno, nombrar a estas genias de la historia y después que aparezca yo en la nota es un honor. Desde 7.000 años llegamos, desembarcamos y te dejamos a vos ahí la plataforma para que nos empieces a contar cómo es hoy en día la actividad cervecera en la Argentina y cómo es tu rol protagónico ahí. Qué bárbaro. Bueno, la actividad cervecera en Argentina está, por supuesto, cada vez más y más y más y más presente en el día a día. Yo hace más de 10 años que ya trabajo con cerveza, pero hace más o menos 7, 7 más o menos, que me dedico a educar sobre cerveza. Esto que decían de jefa de conocimiento cervecero en Patagonia es que justamente a través de Patagonia, que es una marca de cerveza que le importa mucho hablar sobre su producto, sus ingredientes, la historia y todo, es que yo llego a un montón de consumidores explicándoles todo esto, ¿no? Cómo son los ingredientes, cómo se toma. Yo también soy familia de cerveza, de cerveza, de vino, no me pregunté nada. Y para que cada vez se tome mejor, ¿viste? Todo este tema de cómo se sirve, si se tiene que tomar, consumir con espuma, sin espuma, en un vaso, cómo tiene que ser el vaso, cómo se tiene que lavar el vaso, cómo son los estilos, cuáles son los ingredientes, qué le aporta cada ingrediente. Todo esto, bueno, desde Patagonia la verdad que pude hacerlo en varias provincias de Argentina y en varios países. Así que es espectacular. Amo mi trabajo, amor completo. Estoy muy, muy, muy feliz. Sol, ahí me abriste a mí un montón de dudas mientras te escuchaba, porque una de las preguntas que te iba a hacer era, y algo lo adelantaste, ¿qué significaba ser jefa de conocimiento? Porque cuando vi el cargo ya me llamó la atención. Digo, bueno, no estamos hablando de un jefe de marketing, jefa de comunicación, digamos, quizá cargos un poquito más habituales. Pero después cuando abriste el caldero con esto de la espuma, quizá es un tema que uno a veces se pregunta, ¿sirvo con o sin? ¿Pero cómo se lava el vaso? ¿Hay alguna técnica para lavar el vaso de cerveza? Sí, hay técnicas para lavar el vaso porque la cerveza tiene cosas que es como muy buchona, por la carbonatación principalmente que tiene, ¿no? Que, por ejemplo, te podrías dar cuenta que un vaso está sucio si se le adhieren todas las burbujitas en la cara interna del vaso. Eso lo van a ver, van a ver que más van a ver esas burbujitas, las van a ver en todos lados. Y hay como un método de lavado de vasos que se llama lavado de vasos para cerveza, porque tienes que evitar esto, los restos de grasa o de detergente te matan la espuma, y la espuma, bueno, ya vimos que es importante. Después si se van quedando anillos de espuma a medida que vas tomando, o se va adhiriendo la espuma al vaso a medida que vas tomando, eso también implica que el vaso está limpio. Hay todo un arte detrás de la limpieza de los vasos cerveceros, que por supuesto no está muy difundida, pero bueno, uno de mis roles es llegar a eso. Después hay geometrías de vasos diferentes que van a realzar atributos según el estilo, eso también en Patagonia le damos mucha importancia, como dónde servir Amber Lager, dónde servir nuestra Baise, bueno, la Vera Ipa, que es la nueva que hemos lanzado, todas esas que tienen ese espacio especial en el vaso para que la espuma sea la protagonista. Así que hay un poquito de todo en esto de educar al consumidor sobre cerveza. La verdad que es grande. Sol, ahí que mencionaste un lanzamiento, ¿qué es lo que busca el consumidor argentino? ¿Qué es lo que más se está pidiendo? ¿Qué hay? Me gusta mucho tu pregunta. La verdad que a nivel argentina y a nivel mundo, en lo que son los sabores y la exploración que tienen las cervezas artesanales y a donde va un poco el consumo de cerveza actualmente, está volcado un poco a la Ipa, que es este estilo India Pale Ale, que su característica es que el lúpulo es protagonista, no necesariamente en amargor, de hecho te menciono de vuelta nuestra Vera Ipa, es una cerveza que el lúpulo está súper presente, el lúpulo que ahí lo mencionaban, que lo trajo Hildegard, la patrona, que es esta florcita que tiene muchas resinas amargas, y tiene muchos aceites aromáticos, y por eso es que a las Ipa le sentimos ese aroma tan marcado y tan intenso, porque viene del lúpulo. Y nuestra Vera Ipa tiene un aroma muy, muy, muy frutal, con un amargo muy bajo, porque eso es algo que me gusta erradicar, tipo, todas las Ipas son amargas, por eso yo no tomo Ipa, por ejemplo. No, hay Ipas, que no son amargas, que es la nueva tendencia también, de que aparezca el aroma y el sabor del lúpulo, pero sin caer en un amargor rasposo o un amargor fuerte que tienen muchas cervezas. Esa es una de las tendencias principalmente de Argentina y del mundo, que es seguir explorando el mundo de las Ipa. Y nuestra Vera, la verdad que la han pedido tanto que la tuvimos que lanzar así a nivel nacional, porque la hemos lanzado en un pequeño bache en ese momento y fue una maravilla, y tuvimos que empezar a replicar para que llegue a más partes del país. Contentos con eso. ¿Cómo estuvo el consumo? Subió en los últimos años, obviamente, el consumo per cápita, pero en lo que fue pandemia el alcohol no le fue mal, o sea, el tener que estar en la casa y demás, en casi todas las bebidas o aumentaron o quedaron igual, pero ¿cómo le fue a la cerveza en ese caso? Porque venía siendo ganadora clara. Sí, 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 yo, sí, yo, definitivamente sí, yo. Por supuesto con nuevas como rutinas más de consumo que son, en tu casa, por supuesto que el on-premise y todo lo que son los bares y eso estuvo cerrado y eso fue un problema, pero bueno, con esto de tener las latas, que es una cantidad de cerveza que sería como una pinta, ofrecer tantas variedades, todo eso hace como que de alguna manera puedas seguir con este consumo de cerveza, pero no en el bar, claramente, sino en tu casa. Pero sí, sí, la verdad que no ha caído el consumo de cerveza en la pandemia para nada. Menos mal. Vos sabés que conozco gente que también produce cerveza artesanal y el año pasado se le complicó bastante por justamente las medidas que todos los domingos repasamos acá en cuanto a la dificultad de poder conseguir los insumos para fabricar tu producto. En este caso, por ejemplo, yo conocía una cerveza que se le complicaba mucho traer lúpulo. Otras que tenían problemas con los vidrios, con los envases. En este caso, ¿cómo lo enfrentaron ustedes o no tuvieron problemas? Bueno, esto primero mutar de que la mayoría de las cervezas artesanales se consumía solamente de barril y el barril va y vuelve a la cervecería. Entonces, en envases tal vez no era como donde tenían que invertir los cerveceros artesanales en su momento. Ahora pasar a comprar todos a la vez vidrio, todos a la vez latas, es como que eso como que colapsó un poco el mercado. Nosotros ya hace ya rato que estábamos comercializando en lata y en vidrio, así que en ese aspecto no cambió tanto. Y lúpulo, sí, lúpulo es un insumo que casi siempre es importado. Nosotros igual Patagonia usa mucho, en casi todas sus variedades, lúpulo de la Patagonia porque tiene su propia chacra de lúpulo. Entonces, nada, como que el lúpulo lo abastecíamos de la propia chacra que tiene Patagonia, en Fernández Oro. Y algunos lúpulos importados, sí. La verdad que es complicado traerlos porque hay muchísima demanda, cada vez más, porque como ya les conté, además la IPA es este estilo que tiene al lúpulo como protagonista y es el que más quiere todo el mundo. Así que la demanda de lúpulo es enorme. Pero bueno, nosotros ya veníamos trabajando con lata y botellas y tenemos nuestra propia chacra de lúpulo. De alguna manera pudimos sortear eso con esta marca que también es muy grande y está bastante bien preparada. Como que tal vez no fue una sorpresa tan... Claro, bien. Como para un pequeñito productor, tal vez, ¿no? Como tal vez estamos mejor adaptados en ese aspecto. Muy bien. Bien, Sol. Bueno, muchísimas gracias. Se nos quedaron un montón de cosas para aprender, ¿eh? Ya vamos a venir la próxima con un cuadernito y las vamos a anotar todas. Hay muchos tips ahí para tomar cerveza. Muchas gracias. Mil, mil, mil cosas. No, por favor. Un beso grande. Fue Sol Cravelo, jefa de conocimiento cervecero de Cerveza Patagonia.